De aquí sale la mayor cantidad de transporte urbano en el extremo oeste de La Habana. Todos llegan casi al otro extremo de la capital del país. Nosotros consumíamos 8.000 litros para 45 carros, para 480, 500 viajes, para transportar 120.000 pasajeros. Hoy estamos al 50%. Estamos tratando de proteger los horarios de 5.30 a 8.30 de la mañana. Y de dos y media de la tarde a seis de la tarde. Estas medidas, por supuesto, afectan a los choferes, vinculados a un sistema de pago en el que ganan según los viajes que realicen. Todos no pueden trabajar, pero trabajan un día uno y un día el otro. Y entonces vamos apaleando la situación. Aunque los horarios picos se protegen, es importante conocer las nuevas frecuencias de salida. El P14 a 30 minutos, el P5 a 35 minutos, el PCE a 45 minutos y el P4 a 55 minutos. Y todos los transmitos que terminan vienen aquí a dar servicio. Esta unidad también destina dos ómnibus para el traslado de los estudiantes de la Universidad Tecnológica de La Habana. Y de la coja empiezo a cargar pasajes como si fuera por todo bollero, aliviando a la población hasta el Parque de la Fraternidad. Empezamos a las seis de la mañana cargando estudiantes y terminamos a las seis y pico de la tarde. Salimos el último día a las cinco y media de la coja. Cuando llego al Parque de la Fraternidad, el carro se vacía y empiezo a cargar los estudiantes, todos pidiéndole solapín para poder abordar el ómnibus. Múltiples medidas aplica el Ministerio de Transporte para enfrentar la coyuntural emergencia creada por la baja disponibilidad de combustibles. Organización y solidaridad ante las nuevas agresiones. Esa es la clave. Liumila Talancón y Manolo Rodríguez Salas, Cuba Visión Internacional.